¿Qué haces con este tejón aquí en tu casa? Lo pillé en el monte cuando era maltoncito No es bueno, ¿para qué lo trajiste al pobre? No se acostumbran de todo Mirá, ya hace tiempo que está ahí Hasta ahorita no me ha dado problema No es buena idea tener un animal del monte en la casa Pero en fin, cada sargento sabe su cuenta ¿Qué tal Jacinto? ¡Qué milagro veo por acá! Pucha, ¿te acordás del tejón? ¡Ja! Se te escapó Ya quisiera Huevo que pilla se lo manda al buchi No me ha dejado ni un pollingo y hasta dos de mis ponedoras ¿Te dije? El animal es animal Tarde o temprano le sale suitito salvaje Dios no lo quiera Pero hasta le puedes soltar un dedo a cualquiera de tus pelados ¿Pero qué puedo hacer? Me da pena matarlo Ya sé Entregalo al refugio Yaguareté ¿Y dónde queda eso? Ah, eso sí, es lejos, es por carne de soledad Pero andate aquí al café de la jungla Pregunta por el licenciado Cachi Espinoza Ahí lo rehabilitan y lo devuelven al monte Gracias, pariente, por el dato Refugio Yaguareté Cachi Espinoza en el café de la jungla ¡Ja! A lingla mismo se lo llevo ¡Ja! Fugio Yaguareté ¡Gracias!